La Autoridad Portuaria de Valencia y la Catedral han colaborado para la instalación en el Micalet de un telégrafo óptico portuario que reproduce el mecanismo y los códigos que se utilizaban hace 180 años para avisar de la llegada de barcos a comerciantes, viajantes y ciudadanos. Hemos pensado que era una buena oportunidad para compartir con todos los valencianos algo que es bastante desconocido. Ambas instituciones han presentado este viernes la réplica del instrumento que comunicó y unió el Centro Histórico de Valencia con el puerto durante cerca de 50 años. El semáforo o el telégrafo indicativo para los comerciantes de Valencia de la entrada de barcos de mercancías al puerto de Valencia en el siglo XIX. Este sistema, que fue bautizado como telégrafo óptico portuario, contó con la colaboración de la prensa de la época para facilitar esta información a la ciudadanía.